Si no tienes flow, ya te afaga Cobrando la blue, solo paga Mi nieve está de skirt, si derrapan Humo dentro del room, quiero más plata Si no tienes flow, ya te afaga Cobrando la blue, solo paga Mi nieve está de skirt, si derrapan Humo dentro del room, quiero más plata Estas son las cosas que yo tengo de chiquito Y sigo en la wave, soy lo nuevo, usted está frito Esa beba me tira y pide plomo Ese hater no me tira y pide promo Tengo conexiones, like o sono Fumo mucha weed, ya no razono Siempre tengo encima mío más de 25 mil Tengo guardapibas que me tiran, pero yo no sé A veces estoy en otras pidas, pero sé que no está bien Por eso sigo facturando al medio, pa' quitarle tres Si no tienes flow, ya te afaga Cobrando la blue, solo paga Mi nieve está de skirt, si derrapan Humo dentro del room, quiero más plata Si no tienes flow, ya te afaga Cobrando la blue, solo paga Mi nieve está de skirt, si derrapan Humo dentro del room, quiero más plata entró a Duplo mi Gracias.